Entonces pues, estamos aquí, seguimos un día de lucha. Nuestras impresiones son que ahora va a depender del Congreso el legislar para no dejar descontestidos a los usuarios de cannabis. De mientras, la ley ya nos permite una vía en la que ya se va a poder acceder a la cannabis de manera libre. Igual con el permiso de Coge Please, al igual que como se está llevando a las personas que ya tienen ahora mismo su amparo, pues ya van a poder cultivar cannabis de manera libre, poder transportarlo también de manera libre y aprovecharlo en todas sus formas, exceptuando los actos de la generación, comercio, donación, etc.